el colegio Williams, bueno, fue fundado en mil ochocientos noventa y nueve por el profesor Camilo Williams y tuvo una primera sede en la entonces calle de la Mariscal, así se llamaba. Posteriormente, en pos de mayor espacio, se trasladó a la avenida observatorio en la ciudad de México, donde se implementaron el internado y el medio internado en mil novecientos doce, el profesor Williams, se mudó a Los Ángeles, llevándose consigo la franquicia, y regresó a México en mil novecientos veintidós, y se instaló el colegio de la calle Empresa, desde mil novecientos veintidós, hace cien años, para los que no saben la historia del colegio Williams, hace cien años en mil novecientos veintidós, el colegio Williams se reinstaló en la ciudad de México, en la sede actual principal, que es la calle de Empresa número ocho, en la zona de Misfac, en la que fuera una de las casas, una de las casas de José Ibs, y Mantur, el inmueble colindaba, dice la historia, del lado occidental, con el antiguo camino de Tacubaya, a San Ángel, porque hoy en día, bueno, es la avenida Revolución, mientras que al oriente se lindaba con el lecho del río de Serra, el colegio Williams, es uno de los colegios más tradicionales, más emblemáticos de la ciudad de México, y el siete de noviembre ocurrió una tragedia, un chico de seis años, Abner, comenzó, dice la relatoría de la Fiscalía General de la Ciudad de México, comenzó a nadar de modo descoordinado, dicen los especialistas que he consultado a lo largo de esta semana, que ahí se pudo empezar a originar un 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 incidente al colegio Williams hace a principio de año escolar, y sus familiares, su abuelo, San Leonardo, su papá, su madre Marlene, que sabían nadar perfectamente, bueno, empezó el siete de noviembre alrededor de las nueve quince, un minuto con cuarenta y dos segundos de algo que le pasó, la misma relatoría de la Fiscalía de la Ciudad de México, no sabe ciencia cierta, si se si se desmayó, analizando los videos, la conferencia de medios, hacia el arresto de la profesora Anita y del profesor Alfonso, dice Ulises Lara, el coordinador de bolseros de la Fiscalía General de la Ciudad de México, dice que aparentemente, que aparentemente Abner entró en un estado de inconsciencia, vamos, no lo sabe ni la autoridad, fue por esta razón, que mi sanita se aventó a la alberca, saca al niño, y después de algunos minutos, a las a las nueve treinta y siete de la mañana, empiezan a a estabilizarlo, y a esa hora se hace el llamado, bueno, lo estabilizan como desde las nueve veintitantos, y después de veinticinco a treinta minutos, más o menos es el margen que hemos estudiado, y llega una una ambulancia que lo traslada supuestamente el primer destino era el Instituto Nacional de Cardiología, a donde los padres hoy lo sé, porque he platicado con por lo menos media docena de cardiólogos del Instituto Nacional de Cardiología, hoy sé, y le puedo decir que en efecto, Abner fue llevado a consulta para su valoración, y bueno, los médicos especialistas del mejor Instituto de Cardiología de América Latina, y eso nadie le pone en tela de juicio, le recomendaron que Abner necesitaba, pues, un marca pasos para ellos, me lo confirman, los oficiales, y que son dignísimas de toda la credibilidad, firman las fuentes del Instituto Nacional, Abner, curar su expediente, y tampoco hacer tratados, decidieron tratarlo con un cardiólogo privado, cardiólogo con el que yo he tenido comunicación esta esta semana, que evidentemente, pues, no puede aparecer en público, y no puede dar declaraciones ni entrevistas por el debido proceso, y porque, pues, es una de las personas investigadas. A mí lo que se llama ese muy raro, es que la autoridad, hasta el día de de ayer, no había entrevistado formalmente al cardiólogo, el cardiólogo que se encuentra, pues, en última relación con, pues, con los, con, con los padres de a ver, vamos a la línea telefónica, debo de tener a Nayeli Aguilar en la línea telefónica para que nos platique cómo estuvo el regreso a clases de el colegio Williams esta mañana. Buenos días, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias a ti, platícame brevemente cómo estuvo el regreso a clases, se esperaba un choque, se esperaban protestas, se esperaba un regreso de alto riesgo, ¿Fue así? ¿Cómo cómo regresó la comunidad del colegio Williams este diecisiete de noviembre? Mira, estuvimos varios días en receso, que así lo pidió el colegio, el martes pasado se dieron fiel del del el colegio preocupado, debido a que se había convocado, convocado a marcha, pensamos que podría de que solamente he hecho el tratado contra los niños, papás, eh, decidimos acompañar a nuestros amigos, ¿Y por qué? Pues estar ahí afuera acompañando y si estuviera con normalidad. Eh, afortunadamente los niños, pues, aún no lo que pasaba, eh, y decidimos simplemente mantenernos al margen. Entonces, no fue un día completamente normal porque desafortunadamente los chiquitos, los más pequeñitos que tienen los talones, eh, justo a la calle de empresa, los niños de preescolar y de primaria, pues eran los que estaban recibiendo todos los, eh, los gritos de afuera, eh, las consignas en contra de su escuela, en contra de sus profesores, un poco que para ellos tal vez fue un poco más difícil, pero en lo que respecta al resto del día, pues, fue un día normal. Terminando la manifestación, pues, se marcharon y ya sin ningún incidente mayor, digamos. María Elena Guilherme, te agradezco muchísimo tu comunicación y por habernos narrado este regreso de sus hijos al colegio Williams. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ya noches, no me acostumbo a este a este horario, son las seis con veinticuatro minutos, vamos a platicar en este momento con Edgar Angulo, Edgar es un psicólogo y es uno de los voceros, Edgar, como le repito, es psicólogo y uno de los voceros del colegio Williams, así que vamos a esperar para tenerlo en la línea y poder platicar acerca también de este regreso del colegio Williams. Si podemos tener en la línea, por favor, Brandon o Lucho, a Edgar Angulo, ya lo tenemos en la línea, vamos a platicar con el Edgar, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes, saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Esa sí, Nayiri nos 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 comenta que que al parecer, que al parecer había un un grupo de personas, sabemos que llegaron los papás de África, sabemos que llegaron y algunos medios dicen que que ustedes marcharon con los papás por los hechos violentos de la semana pasada, ¿esto es correcto? No, a ver, los papás los hemos organizado en los diferentes planteles porque hemos tenido miedo de las amenazas de redes sociales y no, no es que estemos haciendo una vigilancia, sino nada más estar a la expectativa de que no se vaya a presentar un incidente y muchos papás se quedaron afuera del colegio Williams, no, no buscando que se cerraran, sino por el contrario, que no hubiera acciones que lo intentaran violentar, sobre todo para la protección de los menores. la la mayor parte de la gente que se ve afuera del colegio era gente muy muy preocupada por el bienestar de los menores en ese sentido. Y en en ese en eso que tú me estás comentando, ¿hubo en algún momento cierta tensión, los insultaron a ustedes como padres del colegio? No, no, no hubo un intercambio como tal, la tensión sí existe porque no no cuestionamos la actuación de los papás en sí, pero de la gente que no pertenece a la comunidad, hay hay gritos que no entendemos, hay que demandas que no entendemos, o sea, reivindicaciones que no, 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 no no se han sentido como muere Williams o muerta Williams, cosas que no abonan a a la concordia y que por el contrario puede ser este pues pólvora para un momento de mucha tensión, el llamado a todos los papás, a todas las mamás de la comunidad Williams, es que no contestar ninguna provocación, ninguna agresión, hacer muy empáticos con los papás de Armer, pero a llamar a la calma a toda la comunidad, creemos que es necesario la la presidencia de las autoridades, así se ha solicitado, así se solicitó para garantizar la seguridad, sobre todo de los alumnos, pero también del personal académico, docente, administrativo del colegio, esto no puede devenir en otra tragedia, nosotros no no escatimamos la palabra, lo que pasó en el colegio fue una tragedia, no fue un incidente, es una tragedia con todas sus letras, pero no queremos que suceda otra tragedia, y también hay que decirlo, tampoco queremos que se cierre el colegio. Y les han dicho, supimos, supimos que bueno, hay 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 una investigación, pero bueno, pues eso eso lo 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 será dilucidado por las autoridades, el hecho de que esté abierto para ustedes es significativo? Para nosotros es muy importante que el colegio abra, porque también hablamos de la normalización de la actividad de una comunidad de quizás seis mil personas que tenemos entre hijos, sobrinos, familiares, y alumnos sobre todo, y maestros, que estamos al tanto de que queremos regularizar las clases con nuestros pequeños, que queremos estar con todas las actividades completas, entendemos que la natación, pues por ahora no no será una opción, pero por ejemplo, te planteo que en el colegio de San Jerónimo suspendieron actividades extraescolares, como fútbol, como expresión musical, o sea, cosas hay cuando cosas que no entendemos el porqué de la autoridad, pero que aún así estamos apoyando las decisiones de la autoridad, pero que queremos la plena normalización de las actividades del colegio, sin olvidar, sin olvidar lo que pasó, por supuesto, no estamos frivolizando lo que pasó, no estamos dando un paso al olvido, sino creemos que un buen homenaje es que haya mejores mexicanos, y que en el recuerdo de Abner se hagan mejores mexicanos, y el colegio es un lugar para crear seres humanos buenos. Edgar, te agradezco mucho, vámonos a un corte comercial, y buscaremos reparar esta serie de, pues, circunstancias que están sucediendo en la internet, y que me informan, que nos escuchan, que, pues, a no nos pueden escuchar. Vamos a una pausa aquí, en Espectro Informativo, y continuamos. Gracias, Edgar Angulo.